Aquí estamos en la bajada de Don Nacho, en Las Delicias. Nos fuimos a la Junta porque allá está bonita la poza, pero no hay espacio donde asar la carne. Está muy estrecho, mucha piedra, mucho barranco. Y aquí este pedazo lo hice en la manguera porque nacieron muchos palos de mango después del Mich. Y ahora tenemos a Nelson, a Maya Costa. Allá, a Tula y Carla. Aquí tenemos a Ester y otra familia acá. Allá está pescando Carla, Tula y Lilian. Aquí tenemos a Dennis. ¡Vaya, Juanita! Ya va a salir bien mía. Hasta un perrito sale detrás de ella. Allá, y un perrito. Vamos a abrirle a Fausto. Con Doña Vilia. Ahí está el camino. Ahí está la bajada de Don Nacho. Vienen unos motos. A todos arriba. ¿Eh? ¿Dejo viendo y siempre iba, no? Sí. ¿Será que le van a dar noticias de la moto o no? ¿No? ¿Será que no andan buscando eso o no? ¿Dónde se van? Vamos a ir a la estrella. Vamos a ir para allá. ¿Para arriba? Sí. ¿Y dónde son estos? ¿Quiénes son? Mira, allá va a Morra. Hasta ahí está arriba. Ajá. Ah, andan buscando Canecha esta muchacha. Mira el caballo. ¿Es Morrahan? Sí. Es el predico Morrahan. Ah, mire. Un machito. Un machito. Sí. Me voy a meter rápido para cortar el video porque como no hay que mandarlo muy largo va porque cuesta, ¿no? Pero ya tenemos wifi allá, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí. Para ver que juega el río Perla este, ¿no? Sí, está seco. Sí, seco. ¿El canal seco le viene de aquí? Sí. Ahí voy a bañar, ¿no? Sí, también puede. No, pero ya, este video ya es suficiente, mire. ¿Tienes que ponerle pausa? No, quiero meterme el agua. ¿Sí, ponle pausa? ¿Ah, sí? Sí, le puedes poner pausa. Ya, yo te digo cuándo mejor. Sí. Y así te la grabé, sí. Es que la voy a grabar yo. Aquí estamos bañando en la Sevilla. Miren qué belleza ya. Muy bonito. La tosa. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Menos en el día. Miren. Miren. Gracias.